Este homenaje es dedicado para ti, Ronaldo Montoya Morales, muy en exclusiva de parte de tu mamá, la señora Sonia Morales García, y de tu papá, el señor Joel Montoya, de tus hermanos Uriel, Paco, Rivaldo, Marta, y muy en especial de Daniel Mosqueda, porque fuiste y serás por siempre un hermano para mí, ahora escucha este tu homenaje, Ronaldo Montoya Morales, de parte de toda tu gran familia y de todos tus grandes amigos, hasta el cielo para ti, de toda la gente que te quiere, y que sabes, nunca te olvidará. Hola que tal amigo, hoy no te vengo a decir adiós, sino hasta pronto, para mí fue muy difícil escuchar el que habías fallecido, y que nunca más estarías entre nosotros, que tu sonrisa se quedaría solo en el recuerdo, y que tu voz quedaría solo en mi memoria. Pero a pesar del gran dolor, ese dolor que me ha causado tu partida, solo me queda agradecerte por tu amor, ese amor que diste siempre a tu familia, ese amor que diste siempre a tus amigos. Ahora solo me queda la certeza de saber que ante todo, no es un último adiós, sino que es en absoluto un hasta luego. Porque sé que algún día volveremos a estar juntos, y sé que volveremos a encontrarnos de nuevo. Hoy quiero agradecerte por tu amistad plena, por tu sencillez, esa sencillez que mostraste siempre, y sobre todo por ser un gran guerrero. Sé que tenías demasiadas ganas de vivir, pero los tiempos de Dios son perfectos, y Él te llamó a su lado. Ahora sé que te has ido, pero te has sido solo físicamente, porque tu presencia estará siempre con nosotros. Ahora te sentiremos en todas las cosas que dejas, tus recuerdos, tus bromas, tu forma de dar amor y de dar cariño. Ahora sé que te sentiré en cada amanecer, cuando el viento acaricie mi cara, en las nubes que pasan, y en las estrellas que alumbran mi soledad. Sé que ahí estarás tú. ¿Por qué? No lo sé. Pero en todo estarás tú presente, porque para mí, tú lo eras todo, y lo seguirás siendo por mucho tiempo, hasta que el destino tenga ganas de juntarnos de nuevo. Mientras tanto, descansa, cuídate y sé feliz. Este homenaje es dedicado para ti, Ronaldo Montoya Morales, de toda la gente que te quiere y que sabes, nunca te olvidará. Este es un mensaje de amor para todos los habitantes de la tierra. Tu eres mi hermano del alma, realmente el amigo, en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. Escucha este tu homenaje, Ronaldo, muy en exclusiva de parte de tu mamá, Sonia Morales García, y de tu papá, Joel Montoya. De tus hermanos, Uriel, Paco, Rivaldo, Marta, y muy en especial de Daniel nos queda, porque fuiste y serás por siempre un hermano para mí. Hasta el cielo para ti, Ronaldo. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me ha dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada, sonrisa y abrazos vestidos a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No necesito ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No necesito ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. ¡Laralai, lalai, lalai, lalai! ¡Laralai, lalai, lalai! La 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 la, la 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 la